Todo esto es que todas las evidencias que tenemos nos establecen que idealmente hay que tener un índice de masa corporal de menos de 25 kilogramos por metro cuadrado. Y esto puede ser efectivo sin duda alguna para prevenir y tratar hipertensión. No solo para el que ya debutó con hipertensión, sino que está en proceso de la fase prehipertensiva. El segundo punto es la reducción en ingesta de sal. Debemos darle mayor crédito a esto, no tomarlo tan a la ligera y tener una idea muy superficial y a veces mencionarle al hipertenso. Demostrado está que los incrementos en ingesta de sal incrementan presión. Hay 50 estudios que si lo demuestran, el metanálisis a este aspecto de la reducción promedio en sodio urinario de 1.8 gramos por día disminuye presión ante la sistólica y la diastólica en 2 y 1 milímetros en los no hipertensos. Pero miren ustedes en los hipertensos nada más con reducción de sal. 5 sistólicas, 5 milímetros de mercurio, 2.7 de la diastólica. La reducción en ingesta de sodio puede prevenir hipertensión, reducción de riesgo de 20. Esto es una cifra realmente atractiva. Y miren, si vemos el estudio InterSalt, que fue un estudio para tener una idea del consumo de sal en el mundo, la ingesta promedio establece riesgos directamente relacionada con la escala de mortalidad. En este grupo, de más de 10 mil personas, sabemos que la parte norte de Japón es el alto consumidor de sodio. Pero mientras más se consume esto, esto no pone más que en demuestra, en el estudio InterSalt, que la mayor ingesta de sal, mayor tasa de mortalidad. ¿Por qué en México? Nuestra primera causa de mortalidad es la enfermedad cardiovascular y de ellas la isquémica. Porque esta es nuestra fotografía, esta es la fotografía del mexicano. Esto es lo que explica el por qué la prevalencia de la mortalidad cardiovascular por entidad isquémica. Porque en México, y por la parte superior izquierda a la hipertensión, 30% de la población adulta hipertensa, dislipidemia, todo lo que se va a tratar en el simposio de los tres días, hipercolesterolemia, 43% de los mexicanos, 10.7% somos diabéticos en México, hipercolesterolemia, 25%, glucosa en ayuno alterada, 12.7%, LDL elevado, 31%, obesidad, 24%, proteína, 9.2%, sobrepeso, 38%, cintura promedio, 95%, peso promedio, 70 kilos, sedentarismo, miren, más de la mitad de la población sedentaria. Pongo en la parte superior, una de las explicaciones que estoy en este momento abordando, que es el consumo promedio de sal. Se abusa de la sal el 75% de la población. Entonces, no nos extrañe el por qué lo prevalente de la hipertensión arterial en nuestro país. Y el síndrome metabólico, 13.6, talla baja, que recientemente Agustín Lara, en el sector salud ha demostrado también una injerencia en este terreno de la cardiopatía isquénica. Y vean ustedes cómo se comporta en el intersal antes de intervención y reducción de sal, y después de la intervención. Está claro, así categórico, en la parte inferior izquierda, que la reducción de esos milímetros de mercurio obtenidos con la reducción de ingesta de sal, miren, en cuánto reduce al evento vascular cerebral y en cuánto reduce a la cardiopatía isquémica. Es decir, es contundente que este abordaje es benéfico y es atractivo. Y vean ustedes en el estudio top 1 y top 2, en ambos estudios, donde se compara la intervención versus control, el beneficio de la reducción de sodio es inobjetable en ambos estudios. Antes de este estudio ya se conocía, estudios aleatorizados en población cómica y hipertensión. Este estudio en especial, el intersal, demostró que la reducción en la ingesta de sodio también previene enfermedad cardiovascular y esto antes no había sido demostrado. En esos años de seguimiento, vean ustedes, 16 años, la reducción en la mortalidad acumulativa cardiovascular fue totalmente demostrada. Estos son los efectos de reducción de ingesta de sal en otro estudio, el estudio otón, en el cual no hay intervención farmacológica, solamente reducción de sal. Y vean ustedes también los beneficios derivados de la reducción de sodio. Y también esto a nivel de la función renal en todos los apartados, no solamente en la prevención de la hipertensión arterial. Y miren, cuando se suman ambos, en los que hasta ahorita ya van analizados, ¿qué beneficios se obtienen con la reducción de peso y reducción en la ingesta de sodio? Comparan los activos versus controles, 18 contra 40 en la pérdida de peso, en 7 años de observación, y en reducción de sodio 22, muy atractivo, ¿no les parece que esto es benéfico? Y esto podría traer beneficios a grandes grupos de población. Otro abordaje también demostrado es la dieta DASH y otros alimentos, y hay que tener un concepto, cuando menos elemental, de este tipo de alimentación. Tres grandes estudios controlados han probado efectos de algunos esquemas alimentarios, y de las tres dietas estudiadas, profundamente estudiadas, hasta hoy la más atractiva es la llamada dieta DASH. Esta dieta está a base de frutas, vegetales, baja en productos lácteos, pero incluye granos completos, incluye aves, pescados, nueces, está reducida en grasas, carnes rojas y azúcares, y está a su alcance en internet, pero más poniéndola a palabras, ves, pueden bajar la dieta. Cabe recalcar también que esta dieta es rica en potasio, magnesio y calcio, cifra, baja en grasas saturadas, colesterol y de alto contenido proteico. Miren los beneficios derivados de este tipo de dietas. Ven en la parte superior, las dietas control para la presión sistólica, en la parte media, frutas y vegetales, y la dieta combinada, la de la dieta DASH, los beneficios de la reducción de la presión arterial, inobjetables, la dieta DASH, en todas las observaciones, baja en presión arterial. Miren la presión arterial sistólica, en este caso, del dieta control versus dieta DASH, ambas, sistólica y gastólica, sumadas, de alto contenido en la parte izquierda, de alto contenido de sodio en la parte izquierda, de esta intermedia y baja en la parte derecha. Y esta es la suma de beneficios, en todos los grupos en los que esto ha sido estudiado, en esta reciente publicación de SACS, en el negro, en todos los grupos de hipertensión, de los prehipertensos, de los no hipertensos, en todos, de benéfico, pero fundamentalmente en el paciente hipertenso. Esta dieta, han observado en múltiples ocasiones, esta publicación del año pasado, nos pone de manifiesto, la dieta es benéfica, comparada con cualquier otro tipo de esquema alimentario. En el estudio OVNIHAR, también la ingesta de proteínas, grasas, monosaturados y carbohidratos, también en todos los renglones, reduce en forma significativa, en el paciente hipertenso, las cifras de presión arterial. Otro apartado de la ingesta de potasio, que poco hacemos, poco importancia le damos, o la mayor parte la ignoramos. Sabemos en la actualidad, que la ingesta aumentada de potasio, se relaciona también con presión arterial. El cuestionamiento es, ¿qué tanto repercute la potasio en este análisis? De los tres metanálisis, de este apartado de reducción, de incremento de la ingesta de potasio, han documentado una relación inversa significativa, relación inversa significativa, entre la ingesta de potasio y presión arterial, tanto en hormo como en hipertenso. ¿Qué tanto debo de esperar al incrementar en la ingesta de sodio? La ingesta de dos gramos por día, 4.4 y 2.5 milímetros de mercurio en hipertenso, pues también es atractiva, y son sumatorias, estos beneficios, son sumatorios a todos los abordajes. Otro punto, para el que ingiere alcohol, que no es invitación, hay que tomar alcohol, no hay que tomarlo de esa forma, estudios observacionales y clínicos, documentan relación directa, dosis dependiente, y recalco, dosis dependiente, entre ingesta de alcohol, e hipertensión arterial. Y ahí está, hasta ahorita, todo lo que existe, de los estudios hasta ahora, publicados en este contexto. Recientemente, se ha analizado, todos los que demuestran, que la reducción en la ingesta de alcohol, también baja presión arterial. Esta es la suma, de esos 15 estudios clínicos, hay que utilizar. Gracias. Gracias. Gracias.